En este corto vídeo te enseño cómo descargar 7SIF, un descompresor liviano y potente para descomprimir o comprimir archivos con extensión .7z.zip.rar que no puede faltar en tu PC Windows. Empecemos. En el buscador de Google escribe SIF y dale Enter y como observan esta vendría a ser la página oficial de 7SIF. Ingresamos a ella y aquí tenemos en sus diferentes idiomas. En mi caso seleccionaré español y enseguida selecciona la opción que vas a descargar ya sea para la arquitectura 64 bits o 32 bits. Para saber si tu sistema que arquitectura tiene vamos a clicar en el icono de Windows, clic derecho, enseguida en sistema y aquí tenemos sistema operativo de 64 bits. Entonces cierro esta ventana y descargo de 64 bits. Clicamos en descargar y como observan rápidamente se procede la descarga. Aquí la tenemos. Vamos a clicar en ella. Clicamos en siguiente, 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 instalar. Es bastante liviano, solamente pesa 1.5 MB y clicamos en finalizar. Ahora nos vamos a una carpeta cualquiera. Clicamos, clic derecho en el archivo que queremos descomprimir o comprimir. Ahora si tienes Windows 11 entonces dirígete a la última opción en mostrar más opciones y aquí tenemos nuestro compresor 7C. Espero que esta información te sirva. Te invito a suscribirte a mi canal Samuel te recomienda. Hasta el próximo video.